Cartas de un extraño, cartas llenas de poesía, en grande huevo, la alegría. Dime quién, dice la chica, dime ni ya quién era, que te mandaba flores en primavera. Con amor te recibías, como si eres tu tarjeta, que mandaba tu organito en violeta. Esta es apta, esta es apta, esta es apta, la derecha. A veces sueña, a veces se imagina, cómo será aquel que a él tanto le estima. Será más que uno del pelo cano. Por punto se abierta ni tanto en sus manos y el interés de bien, en su emoción, Hoy se temió Cuando te vengo A ver, a la vida Y cuando te vayas Y cuando te vayas Y te escribí Antiversos, mi mente Y a quién era Y a quién te mataba Flores en primavera Era, era Lo genial es la cara de Pancho Te viste de cualquier modo Porque eres bien Escribe besos Eres amante, es amor secreto En la que no sabe nada Mira a su marido Y luego se calla Y te escribí Antiversos, mi mente Y niña genera Y me mandaba flores En primavera Con amor las recibías Con un siempre sin tanqueta Y me mandaba tu ramito De violeta No, no, no No, no Te viste de violeta Chayali 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 ¿Qué pasa? Nuestro ¡Suscríbete al canal!